Y bueno amigos, ¿cómo les está yendo? Bienvenidos una vez más. Amigos, estaba aquí sentado en la casa aburrido, no tenía nada que hacer y Fanny me dijo, Noé, ¿por qué no te echas una vuelta al desierto? ¿verdad? Y pensaba, qué buena idea, ¿verdad? No, no se la crean. ¿Se imaginan? Me vuelve a decir eso Fanny y se repite la misma historia que les platicé ayer, me voy al desierto y me pego otro fregadazo en la boca, ¿verdad? No, no, estaba ahí sentado en la casa y pues estaba pensando, Noé, el día que te diste el golpe en la boca, no pudiste revisar bien el área, lo que pasó, pues no pudiste revisar bien los casquillos, y me gana la curiosidad por ir al desierto a revisar esos casquillos, porque yo, yo sé dónde los dejé, pues, para los que no saben qué estoy hablando, vayan al video que subí ayer y ya van a saber de qué estoy hablando, ¿ok? Pues bueno, me ganó la curiosidad por ir al desierto a revisar esos casquillos para mirar a ver cómo están, a ver si se miran normales, a ver si están explotados o a ver qué onda con ellos, ¿verdad? Entonces, pues bueno amigos, me alisté, pues no me alisté, más bien agarré las llaves del carro, me salí, voy a ir al desierto, los voy a llevar conmigo, pero antes de ir amigos les quería enseñar este aparatito, miren. Lo consiguió Fanny el otro día en Amazon, es una fuente de poder, lo agarro amigos y me pongo bien poderoso, no, no sea gran, es una fuente de poder, hagan de cuenta, este lo conectas a tu casa o a tu carro, lo puedes conectar al carro también, y es una batería grandota, gigante, ¿ok? Tiene i2 centrales de USB, aquí adelantito en mis dedos, y luego también tiene para pasarle corriente a tu carro de este lado, lo traigo al revés, si se te muere la pila le puedes pasar corriente, y del otro lado, tiene para conectar una conexión regular, hagan de cuenta, como una televisión o algo así, y lo crean o no, prende una televisión esta cosa, ¿verdad? Pues bueno, son muy buenas, ¿eh? Tener una de estas, porque hay veces cuando sales, pues te lo llevas contigo y llevan mucha energía para que el teléfono no se te muera, en caso de que, pues, hay veces los carros como que no cargan muy rápido, ¿verdad? Pero bueno, se los quería enseñar, ¿ok? Lo venden en Amazon, Fanny lo consiguió, se llama Halo, dice Halo, pero no sé cómo se llama la verdad, es un banco de poder, Bank Power a lo mejor se llama, ¿ok? Pues bueno, me volvía mucha verdadera projección, hay que manejar, vamos al desierto a mirar esos casquillos. Amigos, pues aquí ya veníamos entrando a la parte del desierto donde andaba aquella noche, he oído mal de volverme a meter aquí, ya me dieron escalofríos, y hasta sentí que los dientes se me volvieron a aflojar, ¿eh? No, no se las crean. A ver, voy a manejar aquí un pedacito, y va a ser para aquí el rumbo a donde vamos, pero bueno, tengo que seguir el caminito ahorita por lo pronto, además que no está muy bonito, que digamos, está medio, como no muy parejito, pues, ¿ok? Pero bueno, no se acuden, ahorita llegamos y ya les muestro dónde estaba y cómo pasó, bueno, ya les platicé cómo pasó, ¿verdad? Pero les muestro, pues, el área ahí para ver, a ver si podemos encontrar evidencia, entre comillas. Amigos, miren amigos, arriba de ese postec está un halcón, a ver si no le podemos arrimar, a ver si hay que arrimárnole. Ay, ese teléfono cuando me hace caso con los dedos, ahí está, mírenlo. Y está mansito, ¿eh? Porque estoy bien cerquita al de él, miren. Y no vuela. Bueno, ya, basta de mirar el halcón, hay que seguir manejando. Ok, amigos, pues ya nos encontramos aquí en la escena del crimen, donde ocurrieron los hechos tumbadores de dientes, ¿verdad? Como pueden mirar, miren, aquí no hay nadie, bueno, estoy yo, pues, ¿verdad? No vayan a creer que yo no soy nadie, aquí estoy yo, miren. Pero aparte de mí, nadie, nadie, nadie. Y aquí te puedes quedar por horas y nadie viene por ti, entonces qué bueno que aquel día no me noqueé y quede todo desmayado en el piso, porque, pues, nadie me haya encontrado, ¿verdad? Pues bueno, amigos, ahorita cuando venía por el camino, me venía tomando un Monster, miren, con popotito. Y les quería platicar algo, ahorita que venía aquí, pues ustedes saben, traigo los dientes de este lado dañados, ¿verdad? Entonces no puedo tomarle así derecho al Monster, porque no me quiero pegar en los dientes, porque me duele si me pego o algo así, ¿verdad? Entonces le pongo un popotito y... ¡Ay, qué rico! Le tomo de ladito, ¿verdad? Pues ahorita que le venía tomando de ladito al popote, me acordé de una tía que en paz descansa, de Guadalajara, hermana de mi papá, de nombre Lupe. Bueno, le decían Lupe, ¿verdad? Me imagino que se llamaba Guadalupe, pero bueno, le decían Lupe. Esta tía, un tiempo como que tuvo una licorería, tuvo algo así, como una licorería, pero ya saben que en las licorerías, pues, también venden refrescos, ¿verdad? Entonces yo recuerdo que cuando yo era un niño, tenía como cinco o seis años, cada vez que pasábamos por su casa, o ella me miraba, me compraba o me regalaba un refresco de su licorería, ¿ok? Pero pues ya ven que en México los refrescos vienen en unas botellas que son retornables. Ella agarraba el refresco y lo vaciaba en una bolsa y le ponía un popote y me decía, tenga mi pato el de popote, tomes este refresco. Y me daba un refresco cada vez. Yo recuerdo eso, que cada vez que me miraba me regalaba un refresco. Y ahorita, pues, que venía tomando con el popote, pues me acordé de ella, ¿verdad? Entonces ya saben, amigos, yo soy el pato el de popote. Pues bueno, amigos, ya, ya, me puse a hablar y me empecé a retirar del carro. Bueno, vamos a la escena del crimen. Yo ya la inspeccioné ahorita y ya encontré, me acabo de encontrar una tuercota tirada, pero está toda mojosa. Bueno, a ver, la aventé contra el piso a ver si se destapaba el centro, porque lo tienen tapado, pero no, no se destapó. ¿Qué hay aquí? Me gusta venir hacia el desierto porque ir andando como carroñero nomás mirando a ver qué me encuentro. Yo sé que no me voy a encontrar nada chido, pero pues de igual manera, abriendo la boca nomás, ¿verdad? Aquí viene mucha gente a tirar. Si miran, en el piso, está lleno de castillos por todos lados, miren. Muchos, 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 especialmente en aquella zona. Pero bueno, yo ese día, el día que vine... ¡Ay, traigo un gallo en la garganta! El día que yo vine, yo estacioné el carro aquí donde está, donde está este. Venía ese día en el carro de Fanny, ¿ok? Me rotiñé el carro de Fanny ese día. Mira, me estacioné aquí donde estoy estacionado y yo traje unas maderas, pero no las estoy mirando ahorita. Y las maderas esas, yo las estaba recargando allí en este tubo que estamos mirando que está ahí saliendo de la tierra. Ahí las recargaba y yo les tiraba de este lado, miren. Les estaba tirando yo exactamente de aquí, aquí donde estoy parado, ¿ok? De aquí tiraba para el tubo ese. ¡Ten! Y ahí le pegaba las maderas. ¡Ah, miren! Allá hay una camioneta. ¿Si la miran? ¡Qué extraño, eh! Nunca me había tocado mirar a nadie de todas las veces que venía aquí. Pues bueno, amigos. Les decía que les estaba tirando yo a las maderas que yo tenía puestas ahí. Y obviamente, pues los castillos aquí estaban cayendo. Miren, de hecho, no tiré mucho, nada más tiré cuatro tiros. Ahí está uno, aquí está uno. Ahí lo podemos mirar. Ahí está uno, miren. Miren, aquí está otro, dos. Aquí está otro, tres. Y aquel, cuatro. Todos son marca federal. Los estuve revisando ahorita, pero no les miré ninguna normalidad. Todos se miran normal. Yo quería revisar a ver si el cartucho, este casquillo quemado, estaba floreado o estaba roto o algo. Pero no, se miran normal. Este parece que ya lo pisó un carro, porque miren, ya no se mira redondito. Ya está como ovaladito. El otro, pues no, se mira normal. Huelen bien rico ya que están quemados. Este, pues creo que también lo pisó el carro, porque miren, es todo ovaladito. Y aquí se mira como rodada de un carro, como rodada de una llanta. Posiblemente fui yo cuando me fui, ¿ok? Pero ahí están, miren. Cuatro. Pues ya cuando me doy el fregadazo bien recho en la boca, que estoy acá todo atarantado. Ustedes saben moribundeándome, según yo. Recuerdo que fui al carro de Fanny y agarré una tela que me encontré ahí adentro, pues para limpiarme, para ponérmela en la boca, porque pues estaba sangrando la boca. Que vine a darme cuenta que era esta blusita o no sé qué es, de Aussie. Miren, aquí podemos mirar que toda tiene como manchitas de sangre. Si la miran, aquí tiene manchita de sangre. Acá tiene otra manchita de sangre. Esta pues yo creo la dejé tirada aquí, ¿ok? Porque pues obviamente aquí estaba ahorita cuando regresé. Pues entre la caminata me encontré este cartucho que no está quemado, miren. ¿Ok? Este yo creo se lo saqué a la escopeta ya que me había dado el fregadazo. Porque está bueno este, este no se ha quemado. Este me lo voy a llevar porque lo quiero mirar, lo quiero abrir. Pero pues les digo, no, no le miré ninguna normalidad a aquellos tiros, amigos. Pero bueno, me ganaba la curiosidad de igual manera de venir a mirar esos casquillos. Para ver si alguno estaba así como flameado, reventado o algo. Pero no, la verdad no, no se mira nada normal. Puro silencio aquí. Pues bueno amigos, ya vinimos al desierto, ya me saqué la duda esa que traía. No hay nada para hacer aquí, la verdad. Ya me está dando hambre, creo que me voy a regresar a la casa a ver qué vamos a comer. Porque me levanté muy temprano, desayuné, pero no he comido. Bueno, entonces pues bueno, una vez sacada mi duda. Miren, hay pelos aquí. ¿Sabe de qué serán? Si lo miran ahí esos pelos. Qué raro. Bueno, vale. Ok amigos, pues vámonos para la casa porque aquí la verdad no hay nada que hacer. Vengo solo. Y no me quiero pegar otro tropezón o algo así, pegarme otro fregadazo. Amigos, ya me iba, pero no pude resistir a grabarles este insecto. Miren, ¿qué está haciendo? Está con las nalgas para arriba y la cabeza para abajo. Miren, no se mueve, ya tiene buen rato ahí. A ver, le voy a aventar una piedrita. A ver si está vivo, eh. Más que. A ver si no me pega una corretiza o algo. A ver. Casi, casi le pego, eh. A ver, vamos a aventarle otra piedrita. Está vivo, lo miraron que se movió. ¿Qué está haciendo? No sé qué está haciendo, amigos, pero se mira muy extraño. No es una araña, es como un pinacate o algo así. Un animal extraño. ¿Qué haces? Le pegamos. Ah, creo que se estaba muriendo. No lo dejé morir en paz. Si no, mira que se está moviendo allá más las patitas poquito. Pobrecito. Estaba muriendo en su soledad y yo vine a perturbarlo. Bueno amigos, hay que dejar el pinacate en paz y vámonos de aquí. Amigos, pues ya estoy aquí en la casa, pero estamos bien calladitos. Estamos en silencio ahorita dos, porque suele suceder que hoy es Halloween. Entonces afuera anda un puño de fantasmas, un puño de viejas ahí con las teclas de fuera. Ustedes saben que nos aprovechan que es Halloween para vestirse acá todas, supuestamente todas escotadas. Supuestamente ya son brujas, ¿verdad? ¿Cuándo roñas han visto una bruja medio encuerada? Las brujas no se visten así, las brujas se miran normales, como una persona normal. Pero bueno, la gente ya ven que dice que supuestamente son brujas. Ahí andan con sus gorros picudos, ¿verdad? Sus escobas y quién sabe qué tantas cosas. Pues bueno amigos, andan de casa en casa pidiendo dulces. Y ahorita vinieron y tocaron. ¿Qué fregados me vieron cara? ¿Qué soy el de la rosa que tiene mazapanes y duvalines para regalar? No, sáquense la roña. Yo no tengo dulces para dar. Pues bueno, vinieron y tocaron, pero no les abrimos. Porque ya sabemos lo que quieren, ¿verdad? Quieren dulces. Y yo no tengo dulces para dar. Sí tengo dulces, pero no para dar. Pues bueno, de repente volvieron a tocar al rato. Y dije, ¿qué frego se está tocando otra vez? Pensé, otras personas pidiendo dulces, ¿verdad? Pues bueno, cuando se fueron, oí que estaban poniendo algo en la puerta. Porque la puerta de afuera es de malla. Así como metálica. Y oí que... Y pensé, a ver si me están rayando la puerta o algo, ¿verdad? Pues bueno, me esperé que se fueran. Y fue... Oh no, se me acaba de caer el teléfono. A ver si no se quebró. Pero aguanten. No, aparenta que está en perfecto estado. Que no le ha pasado nada. Pues bueno, cuando se fueron, fui y revisé a ver quién andaba afuera. O a ver qué me habían puesto ahí en la puerta. Y miren lo que me encontré. Andan los mormones o los testigos de Jehová. Ah no, la iglesia bautista príncipe de paz. Miren, ahí dice. Andan repartiendo libretos. Dejaron el libro de Juan y el libro de los romanos. O sea, ¿qué soy romano yo? ¿Para que me dejen el libro de los romanos? Pues bueno, estos mañosos están aprovechando que la gente anda tocando en las puertas. Y obviamente la gente les abre para darle el dulce, ¿verdad? Pues andan aprovechando para que les abran y toman. En lugar de que te llegó el diablo, te llegó Dios a darte el libro de Juan y el libro de los romanos, ¿verdad? Pero bueno, desafortunadamente aquí no les abrimos porque pensamos que eran fantasmas ideólicos. Y pues bueno, amigos, de igual manera nos lo dejaron ahí en la puerta, ¿verdad? Aquí te lo voy a poner, Fanny, para que lo leas al rato. Ah, por cierto, miren, acá está Fanny. Mira, Fanny, hace mucho tiempo que no te miraban. Ahí está Fanny. Ahí está Echi en el piso. Nada más que andan como igual que siempre sin camisa. Y acá está Zaira, miren. Ahí está. Y ahí está el perrillo de Zaira, no sé qué se está comiendo. Algo trae y trae la cabeza adentro, ¿verdad? Pues bueno, amigos, vamos a seguir en silencio porque la gente anda afuera pidiendo dulces y la verdad pues yo no tengo dulces para dar. Oye, Fanny, por cierto, ¿qué vamos a comer hoy? Pues la tostada de frijoles. ¿Tostadas de frijoles? ¿Cómo? Pero no puedo masticar muy bien. Ah, entonces por frijoles. Es que me quiere dar tostadas de frijoles, pero pues nomás puedo masticar por este lado. ¿Cómo la voy a morder? ¿Qué? ¿La quebro y me meto un pedacito de tostada de helado? Hay que comer otra cosita. Oye, ¿la estás preparando? No, aquí está bien. Ah, es que sí están bien ricas las tostadas de frijoles. Hagan de cuenta, agarras una tostada, ¿verdad? Le pones frijoles. Tú, 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 arriba. Frijoles machucados, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Cuando los mueles, pues, que con el machucador, pues que los mueles, ¿verdad? Luego, ya que le pones esos frijoles, le pones lechuga. Le echas queso arriba de ese queso cotija. Se lo espolvoreas. Después de eso, le puedes echar cebollas curtidas en limón y orégano. Es limón y orégano, ¿verdad? Limón y orégano, le echas arriba de eso, cebolla curtida en limón y orégano. Luego le echas una salsa de tomate con... ¿Qué es? ¿Salsa de tomate con qué? Con orégano. ¿Con orégano también? Ah, salsa de tomate con orégano. Y luego le echas una salsita que es acá de chile de árbol molido con... ¿Con qué está molido el chile de árbol? Chile de árbol y sal, ¿verdad? Sí, chile de árbol y sal. Lo mueles y listo, amigos. Sabe bien rica. Obviamente le puedes echar rebanaditas de pepino. Cualquier cosa que tú le quieras echar. Cualquier verdura, ¿verdad? Y saben bien ricas. Pero pues ahorita obviamente no puedo masticar. Nada más que con una tostada ahorita se me terminan de caer los dientes. Algo les iba a platicar, pero se me olvidó. Pero bueno, ahorita que me acuerden los platico, ¿ok? Listo, amigos. Ya me dieron de comer. Miren, siempre no me dieron las tostadas. Por andar renegando, me dieron papas. ¿Qué son? Papas con qué? Papas fritas con queso y queso. Oh, ok, ok. Dice que les echó queso y están... Las metió a la air fryer, a la freidora de aire. Y les echó mantequilla y queso. Bueno, amigos. Esto voy a comer. Yo creo que están blanditas. A ver. Si están bien blanditas. Los puedo pegar con el tenedor y... Y se entierra el tenedor. Entonces, esto voy a comer porque, pues... No puedo masticar cosas duras, ¿verdad? Ya me acordé en lo que les iba a platicar. Suele suceder que anoche estaba yo aquí... ¿Qué estaba haciendo? ¿Cenando o comiendo? ¿Qué se consideraba eso que me diste de comer? Era cena y comida, dice Fanny, ¿verdad? Pues estaba aquí sentado en el mismo lugar donde estoy ahorita. Recargado en la misma pared donde estoy ahorita. Cuando de repente Fanny se me rime y me dice... No, 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 no. Así como no, no, no. Hagan de cuenta como que estaba tartamuda. No, 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 no. Pegó un grito totote, ¿verdad? Y me dice... El alacrán, el alacrán. ¿Cuál alacrán, eh? Ah, pues que se me ocurre voltear para... Está cantando. Que se me ocurre voltear para la pared, amigos. Un alacránzón. Fanny, ¿qué tan grande estaba el alacrán? Espérenle con tus manos. Estaba de este tamaño. Ese nomás era el puro cuerpo del alacrán. ¿Ya junto con la cola cómo estaba? Era un alacránzote, amigos. Y cuando lo miré dije a la roña. Ese alacrán me pica. Y ese sí me despacha para otro mundo. Pues bueno, ya rápido me levanté. Y lo pisé y pues lo manté al alacrán, ¿verdad? Ahí quedó todo aplastado el pobre alacrán. Pero, ¿qué tan cerquita se me rimó? ¿Se me rimó cerquitas? Yo no miré qué tan cerquita se me rimó. A ver, ¿qué tan cerquitas? ¿Cómo así? ¿Así de cerquita se me rimó? Sí, se ve que estaba muy bien. No se ve así, pero así. Uy, yo no me di cuenta que se me había rimado así de cerquita. Sí, sí, traté de jalar. ¿A mí? Sí. Pero de un brazo porque no pongo. Ah, pues yo no sabía qué estaba pasando porque no me decía nada. Nomás decía, no, 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 no. Como que quería decir no, ¿eh? Pero no, 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 no. La lengua bien trabada. Y bueno, amigos. Traigo muy mala suerte. Ocupo hacerme una limpia. Fanny, tráete un huevo. Me voy a hacer una limpia ahorita. No, traigo muy mala suerte estos días. Primero me tumbo del diente. Luego me quiere picar un alacrán. A ver qué me pasa mañana, ¿eh? Pero bueno, amigos. Dejen como esto porque la verdad ya me anda el hambre. Y pues a ver si me lleno, ¿ok? Amigos, pues terminé de comerme las papas. Y pensé, ah, me voy a bañar y me voy a tirar a dormir. Porque la verdad ya tengo mucho sueño. Pero en eso Fanny me dijo que ocupaba unas cosas de la Walmartcita. Y pues ni modo, amigos. A traer a Fanny en la Walmartcita. Fanny se acaba de meter. Y me quedé yo aquí en el carro con las niñas. Allá atrás está Zaire en la oscuridad. Por ahí está con su teléfono. Y de este lado está Elsie, miren. Ya tengo bien mucho sueño. Me levanté bien temprano. Me levanté a las 3, 3.30 de la mañana. No recuerdo bien con exactitud a qué horas eran. Pero eran las 3. Era alrededor. O sea, no eran las 4 todavía, ¿verdad? Ya ahorita son las 9, 10 de la noche. Uy, está muy brilloso mi teléfono. Es decir, 9, 10 de la noche. Ya, la verdad, ya quiero caer dormido ahorita. Ahorita cuando salga Fanny, yo creo que nos vamos para la casa. Llego y bajo las bolsas que agarre. No sé qué voy a traer ahorita. Pero de ahí me meto a bañar rápido. Nada más para dormir limpiecito. Y ya me acuesto a dormir bien limpio, amigos. Porque ya los ojos ya se me quieren cerrar. Ya los siento así como que los párparos ya no pueden más. Pero bueno, hay que esperar a que salga Fanny. Y nos vamos para la casa. Listo, amigos. Pues ya estamos aquí en la casa. Miren, ya que traigo mi ropita. Traigo aquí mis calzonesotes, mi camisa y mi pantalón. Para meterme a bañar. Porque la verdad, se me mira la cara brillosita. De que pues traigo grasita en la cara, ¿verdad? Aquí está Fanny, miren. ¿Qué nos quieres platicar? Yo les platico, pues, que... Estamos haciendo una minicomputadora en la escuela. Ay, que platicota, ¿verdad? No te quites tanto, ¿verdad? Bueno, amigos, yo me voy a meter a bañar. Porque la verdad, mis ojos ya no soportan un segundo más abierto. Bueno, sí lo soportan, ¿verdad? Pero ya saben, me gusta ser dramático. Me voy a meter a bañar. Y de ahí me voy a tirar a dormir. Porque sí, ya traigo los ojos rojos, miren. Traigo ojos de conejo. Los conejos tienen los ojos rojos. Bien, amigos. Pues anoche me fui a bañar. Y hagan de cuenta, me acosté en la cama. Y pensé, ahorita voy a grabar tantito. Nada más, pues, para cerrar el video. Ustedes saben, despedirme. Y decir, como ahí nos vimos, amigos. Ya me voy a dormir bien campante, ¿verdad? Y cerrar los ojitos acá bien rico. Y me acosté en la cama. Recuerdo que me acosté en la cama. Y estaba ahí siendo más sentado. Acostado. No, estaba acostado. Estaba sentado. A ver, ¿cuál de las dos, verdad? Ya ahí empecé a echar mentiras. No, no. Estaba acostado en la cama. Y tenía el teléfono agarrado en la mano. Y pensé, ahorita voy a despedirme. Pues, para ya cerrar el video. Y, pues, ya, a la roña dormirme, ¿verdad? No sé qué pasó. De repente, me fui en un sueño profundo, profundo, amigos. Y no desperté hasta hace ratito a las 6.15 de la mañana. Ya son las 7.11 de la mañana ahorita. Me levanté. Y Fanny todavía estaba despierta. Estaba haciendo tarea. Se quedó toda la noche haciendo tarea. Dice que le gusta hacer la tarea en la noche. Que porque en la noche, pues, obviamente, estamos todos dormidos. Nada más está ella despierta. No tiene distracciones, ¿verdad? Entonces, pues, bueno. Ya me desperté yo. Fanny se fue a dormir. Y, pues, continúe el ciclo, amigos. Háganme cuenta. Me duermo yo. Se despierta Fanny. Se despierta Fanny. Me duermo yo. Órale, como enemigos. Para no mirarnos, ¿verdad? No, no se la crean. ¿Qué les iba a decir? Sí. Les iba a decir que hasta aquí les voy a dejar el video que estaba grabando. Pues, nada más los quería llevarles en el crimen. Y pueden mostrarles un instantito de lo que hice en mi día, ¿verdad? Aunque no hice mucho. Pero hasta aquí se los voy a dejar, amigos. Porque voy a empezar a grabar el video de mañana. Bueno, por cierto, aquí tengo mi cajita de medicina. Miren, las medicinas que me prescribieron ahora que me tumbé los dientes. Bueno, no me los tumbé. Ahora que me peguen los dientes. Me dieron. ¿Qué es? La moxilin. Que es en realidad como penicilina. Esa moxilina. Ahí dice moxilina. Miren, abajito. Me dieron para tomar también naproxeno. Este es para desinflamar. La penicilina es para las infecciones. Para que no te des un antibiótico, pues. Para que no te den infecciones. Y también me dieron esta medicina bien maníaca. Que no sé cómo se pronuncia. Bueno, sí sé cómo se pronuncia. Sé cómo se lee, pero se me olvida. Se llama ketorolaco. Tabletas de 30 miligramos. Esta, el ketorolaco es para el dolor. Sí, esta es para el dolor. ¿Ok? Entonces, pues bueno, amigos. Pues me voy a tomar mis pastillas. Oigan, se me hace bien ridículo algo. Miren. Si miren las cajas del ketorolaco, ¿verdad? ¿Verdad? Miren la cajota. Está de buen tamaño a la cajita, pues. ¿Verdad? Adentro nada más trae un paquetito de estas. ¿Ok? Y pues se me está bien, pues. ¿Verdad? El problema es que el paquetito nada más trae cuatro pastillas. En realidad, miren. Este lado no tenía pastilla. Era sin pastilla. Y también este otro lado. ¿Ok? Nada más trae cuatro pastillas. La de este ladito. Aquí. Aquí donde están mis dedos. Dos. Y acá cuatro. ¿Ok? Se me hace muy grande la envoltura, pues. Para cuatro pastillitas. ¿Verdad? Son unas pastillitas. Unas pirruñitas. ¿Verdad? Bueno. Aunque el ketorolaco también viene en esta presentación. ¿Verdad? Como en una botellita. No sé cuántas tabletas traiga aquí. Ah, sí. Dice frasos con diez tabletas. Pues en este caso. Hagan una bolsita así chiquita. Y dicen ahí las cuatro tabletas. ¿Verdad? Para que dé una cajota para cuatro pastillitas. Pero bueno, amigos. Me voy a tomar mis pastillas. Por cierto, algo que les quería decir. El ketorolaco. Esta es la pastilla que es para el dolor. Funciona si te la tomas. Si te la tragas. Pues que te la pases con agua. Como tú quieras. ¿Verdad? Pero si quieres que te haga efecto rápido. Ponte de abajo de la lengua. Haz de cuenta así como que te salen drogando con éxtasis. ¿Sabes cómo se llama esa droga? Que se ponen abajo de la lengua. Ponte de abajo de la lengua. Y desbarátala con tu saliva. Muévela, muévela. Y desbarátala. Y de volada se mete a tu sistema. Y te empieza a hacer efecto. Pues para que no sientas dolores. ¿Verdad? Esta otra que traigo aquí. Que se llama Exalib. La agarré el otro día en unas similares. En México. Porque me andaba queriendo dar gripe. De hecho todavía traigo poquita. Pues nada. Y pensé bueno voy a agarrar algo. Pues para no sentir las molestias de la gripe. Ya ven porque son bien molestas. Es una de las enfermedades que más me cae a mí. La gripe. Porque no te deja respirar. Y luego por lo regular después de eso. Te agarra la tos. Y no, no, no. Una lata ¿Verdad? Pero que amigo. Ya mucha blandera. Dije que nomás venía a despedirme. Y me puse a platicar de medicinas. Y eso ¿Verdad? Los voy a dejar ir. Porque voy a grabar. Voy a empezar a grabar el video de mañana. Y voy a hacerme algo de desayunar. Porque la verdad. Ya me engruñen las tripas. Todo te miren a la puta. No, es en agua. A mí me gusta el que está en aceite. También está rico el que está en agua ¿Verdad? Pero prefiero el que está en aceite. Pero ok. Ahora sí. Ya, ya, ya. Hay mucha blandera. Es que me acabo de despertar. Y traigo las pilas recargadas al 100. Y pues traigo mi habladera ¿Verdad? Los voy a dejar ir amigos. Ahí nos vemos mañana. Gracias por haberme acompañado. Y ya. Ahí nos vemos.